Pegados a la TV Pública, lo propio en Córdoba, los hinchas de la gloria, ni hablar también los hinchas de River, también los hinchas cerveceros, en esta lucha dura que hay por el ascenso, y será así de duro hasta el final. Méndez, a ver si mete en el centro, viene el centro, pero Toledo... ¡Gol! La primera que toca... ¡Gol! 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 ¡Gol de Central, lo hizo Toledo, centro envenenado, la Peinoya Coral, en 18 minutos de este segundo tiempo, señores, Central, lo alcanza River, lo hizo Toledo, la primera y adentro, tocado por la varita, Central 1, Ferro 0, lo hizo Toledo. Se ve que Ferro no lo tenía todavía en el GPS, de las marcas. Pero es Central, le tira un pelotazo a Toledo, ahí en un centro. Solo está, solo por atrás de Junque y por delante de Versa. Versa estaba con Castillejos. El plan de Pizzi tiene el resultado inmediato. Era Andalaria. ¡Gol! 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 ¡Gol!